Y desde luego los servidores públicos están nombrados en el Instituto de Salud para el Bienestar cuatro profesionales, uno para infraestructura, mejorar las instalaciones hospitalarias y los equipos, dos, uno encargado de medicamentos, exclusivamente para eso, que no falten los medicamentos y que se distribuyan los medicamentos y que lleguen los medicamentos, como llega la Coca-Cola a todos lados, como llega la Coca-Cola y no van a llegar los medicamentos. Tres médicos, enfermeras, especialistas, hay otro responsable de garantizar que no falten los médicos y las enfermeras. Un día voy a poner aquí sus nombres, sus teléfonos y todo eso. Falta medicina, aquí este es, falta médico, este es. Y un cuarto servidor público, el encargado de la administración, porque vamos a regularizar la situación de los trabajadores de la salud. Hay más de 80 mil trabajadores contratados de manera eventual, que llevan años así. Entonces, en el sexenio los vamos a basificar poco a poco. Por eso este incremento al presupuesto de 40 mil millones de pesos.